Hola, somos Skate Club, bienvenido a nuestro canal, el día de hoy vamos a reaccionar a un nuevo video Trust me, The Car, bueno personalmente me sorprendió, hoy me levanté y lo vi, yo que es esto por amor de Dios Y bueno, no quise verlo todo pero si comí eso que vi los primeros segunditos Lo que pasa es que yo de Amante Car, me encanta, me fascina, pero pues vamos a ver que tal y me suponía que no lo han visto Lo secaron muy rápido, demasiado, correcto, entonces vamos en 3, 2, 1 Ay, Jason, yo no sé si decirlo entre Jason, bien, o entre Jeevo A mí me gusta más Jason, bueno, no, tampoco sé Dios bendito Dios bendito Qué lindo, qué lindo, qué lindo ser Es una minutita Esta canción, si no me equivoco, la utilizaron para los stage Dios bendito Presentaron a... Uy, qué lindo que se sacó, y no me encanta, soy Yulterka Hicieron dos presentaciones, you and me Y... Pero ya sacaron vida, ¿eh? Muy bien, muy bien, ¿no? Ay, esto se sacó. Muy bien Ya, señora Ya, señora No sé Qué guapo Me gusta la distribución del color green que hicieron Me gusta la distribución del color green que hicieron Me encanta creer en tantos greenes allí Ahí está, me encanta los dos Sí, se puede hacer perros de color green que hicieron con la poca Ay, yo confío en usted Ay, mirad esos títulos, no lo ves De hecho, te voy a comentar después sobre eso Ay, qué lindo es ese Como está vestido Matthew ahí Con esa camisa blanca que le queda como más grande Ay, por Dios Dios, no puedo decir Las copas Qué rápido que se me pasó ¿Sí? ¿Cuánto no? Ah, dos minutos cuarenta y seis A mí me encantó La verdad es que como dije ya lo había visto un poquito Pero bueno, es que hacían que lo vea una y otra vez Siempre me pasa con las canciones de car Que me encantan, la verdad No me aburro, me encantan Espero verlos algún día Y bueno, en lo que es esta canción O sea, hasta ahora que yo los subtítulos Ya fui lero Y o sea, la letra bonita Me de canción Se da cuenta Eso en los subtítulos estuvo muy bueno O sea, puede ser que ellos Porque ningún artista incluso pone los subtítulos en inglés Y el hecho de que los tuvieran también en español Hace referencia a todo el trayecto Y todas las presentaciones que han tenido por Latinoamérica Entonces siento que es muy bonito De parte de ellos y de la agencia Pensar también en nosotros Para no estar buscando las letras de las canciones Y no ir a tenerlas ahí Entonces, muy bien, Karen Muy bien, Karen Te amo Jason, chávez, sí, Jason Ay, qué mamá De ella, a mí me encantó la letra Estaba demasiado bonita El baile Como dijo Mari Los colores del vino La biblioteca La biblioteca Que lo he necesitado en mi vida Sí, los fondos blancos que utilizaron para la parte del baile A mí me gustó la parte en la que bailaron mis paredes Sí, sí, sí Aunque esas paredes son Paredes como chivo y que ese Pero estaban bailando diferente a otro, ¿verdad? Ajá, el vino se veía como muy tranquilo La parte de, bueno, donde estaban con las velas y las luces así Sí, bien, bajito Se veía todo tranquilo Y la letra, todo Como que todo se comprometió La verdad, estuvo muy bonito También queremos comentarles que hay una iniciativa acá en Costa Rica Para que Carl pueda visitarnos Entonces los vamos a dejar por acá En la cajita de descripción O por ahí básicamente La información o el link que hay para que puedan votar Para que Carl tenga en Costa Rica Para que los puedan apoyar Y bueno, esta fue nuestra reacción a Trust Me Vicar Esperamos que les haya gustado Si fue así, denle like Por favor comenten, compartan Y no olviden suscribirse Muchas gracias ¡Chao!